Una oración sobre el pecado, cuando lucho con la idea de ser pecaminoso. Dios, ¿por qué siento a veces que pecado es una palabra tan ofensiva? ¿Puedo hablar de delitos tales como robo o asesinato? ¿Puedo calcular estadísticas acerca del adulterio, las madres solteras y el divorcio? ¿Puedo minimizar la codicia, el egoísmo y la lujuria? Pero llamar pecado a alguna cosa me hace sentir incómodo. Lleva implícita la violación de un objetivo, una norma absoluta de conducta. Y si soy sincero, lo que siento es como si ese tipo de norma es una violación a mis derechos. Sé que mi reacción revela una terrible tergiversación de lo que es el pecado. Y una subestimación de ti. Dios, si un médico diagnosticara correctamente una enfermedad fatal en mi cuerpo, yo no lo acusaría de entrometerse en mi libertad. Al contrario, estaría agradecido porque él podría tratarme. La Biblia enseña que el pecado es una enfermedad del alma que destruirá mi vida si no es tratada. Dios, tus normas de comportamiento son como medicina preventiva para mi alma. Tus mandamientos no tienen el propósito de limitar mi libertad, sino de restringir la enfermedad del pecado. Cuando entiendo de esta manera el pecado, Señor, me siento agradecido de que tengas tan profunda preocupación por mi alma. Amén. Amén. Gracias por ver el video.